¡Hola! ¡Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal! Yo soy Lady Simmer y ya estamos en un nuevo vídeo de Speed Build parte 3. En este vídeo de la cajetita de la playa vamos a ver lo que es la cocina, el pequeñito lavabo que veis ahí y el comedor. ¿Vale? Este vídeo cuando lo veáis estaré de vacaciones, ya os lo dije el lunes, ¿vale? Así que bueno, si me queréis comentar alguna cosa lo leeré después de vacaciones ya que no voy a poder atenderos, ¿vale? Pero no os preocupéis que cuando venga os voy a contestar a todos los comentarios que tenga el vídeo, tanto este como todos los otros, ¿vale? Así que bueno, vamos a comentar un poquito sobre el Speed Sims. En este Speed Sims vamos a hacer la cocina, como lo estoy viendo. Y me di cuenta de que había un trocito ahí que se veía un poco lo que es el suelo y esas cosas. Pero luego lo pude arreglar con una de las herramientas que me da el juego para poderlo arreglar. Ahora, yo estaba intentando taparlo con las encimeras, pero no era posible, no sé por qué. Pero bueno, yo igualmente eso lo soluciono. Y tal, así que bueno. Bueno, aquí estoy poniendo el suelo. El suelo de toda la casa es igual. Es igual, es igual en toda la casa el suelo. Es así de maderita y tal. ¿Veis? Con esta herramienta pude arreglar lo que es el trocito ese. Pero me costó bastante, no sabía como arreglarlo, la verdad. Y bueno, me quedó pues bien. Como me tenía que quedar normalmente. Luego ese trozo pues lo quito. Ahí como estáis viendo ya está. Y solucionado. Bueno, la cocina como podéis ver es bastante grande. Es muy grande, está dividida en partes, ¿vale? La primera parte es esta que veis aquí en los armarios. En teoría quería poner unos armarios enteros. De esos como si fuera una vitrina. Pero no me salía, no sé por qué. Y bueno. Tampoco me salen... No sé si a vosotros os pasa con las encimeras. Que veis que muchas veces se puede hacer esquinas y tal. A mí eso no me sale. No sé cómo se hace ni nada. Eso es lo único que no sé cómo se hace. Las esquinas de las encimeras. Entonces bueno, más o menos lo hago así un poco... Como puedo. Porque ya te digo que bueno... Esas cosas de momento no sé cómo se hacen. Espero que alguno de vosotros lo sepa. Y me pueda ayudar en ese aspecto. Bueno, ahí tenemos la parte donde se cocina. ¿Vale? Que va en un tono marroncito oscuro. Más que el otro tono que veis en la otra pared. Y no hay una, sino dos cocinas. Quería hacerla súper equipada. Que tuviera en vez de una, pues dos. Para que, no sé, mientras que uno cocina... Por ejemplo, macronas con queso. Pues el otro pueda ir haciendo, yo que sé, galletas. Por poner un ejemplo. Y mira, me gustó bastante. Y tal. Luego, allí encima, si no recuerdo mal, encima de los hornos va una ventana. Y bueno, ahí veis que he puesto una maderita. Que es la típica madera. No sé si vosotros lo utilizáis en una madera para cortar lo que es la carne, el pescado, las verduras, todo eso. Ahí con los cuchillos ahí pegados en la pared. Pues esa, la pongo ahí en la pared. La maderita, los cuchillitos. Y bueno, también creo que pongo lo que es esto. Lo de las especies o no sé qué es eso. Creo que es lo de las especies. Y bueno, como no podía faltar, su campana. Su extractor de humo. Si no lo conocéis como campana, se llama ese extractor de humo. Que es con el pack de cocina divina. Esta casa no tiene ningún tipo de... De SC, shopping, ¿vale? Así que, bueno, todo lo podéis encontrar así. ¿Veis? Lo que me está refiriendo es esas esquinas. Que a mí no sé por qué, no sé cómo se hace eso. Pero no me salen. No salen así, ¿sabes? No sé. Pero aquí pongo más armaditos de estos. Ah, no, aquí no va la ventana, perdonadme. La ventana va en el otro lado. Aquí no va la ventana, no, no, no. No he dicho nada. Y bueno, pues aquí hago como... Como, bueno, el de estos. Es que estoy intentando hacer como una especie de esquina. Pero no me salía. Entonces, bueno, al final lo dejo así. Y bueno, desde esa encimera que está al lado de la nevera. Hago una especie de mesa. De esas altas. Para poder comer también en la cocina. Y con una barra de preparar bebidas. Le pongo ahí esas alfombritas a los hornitos para que... Pues que en cocina esté ahí encima. No sé, para que esté más cómodo. Aquí estoy haciendo lo que os he dicho antes. Vale, ahí veis que estoy poniendo las encimeras así. Luego me hago un lío y no sé cómo. Hago una esquina. Y digo, bueno, así se queda. Porque me dio bastante bien. Aquí estoy buscando la barra del bar. Que es una chiquitita. Esta. Esta, 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 esta es. Esta es. Y intentando que se, bueno, que se apareciera un poco al tono de la encimera. Que al final es este. La voy tapando así, poco a poco. Como si fuera todo en uno. Pues así. Pero bueno, al final esto lo quito, creo. Y pongo las otras. Sí. Estas. Estas se quedan al final. Sí, sí, sí. Ahí estamos. Lo estoy apartando para hacer bien. Las cosas. Vale, ahora sí. Ahora sí que. Veis ahí estoy haciendo como una especie de esquina. Con esto. Así, veis. Es muy romperse la cabeza. Pero bueno. Vale, ya está. Esa parte ya está terminada. Ahora le pongo otra ahí, creo. Y listo. Bueno. Más que una le pongo dos. Pero bueno. Ya me entendéis. Vale. Ahora creo que le pongo a la parte. La otra parte de lo que es la cocina. Ah, bueno. Claro, no puede faltar los tamburetes también. Claro, obviamente. Se los pongo en un tonito así en verde que resalten. Quedan muy chulos. También del pack de cocina divina. Y unos libros para que aprendan a cocinar, se supone. En la cocina siempre hay un libro para mirar las recetas y esas cosas. Uno de estos que llevan... Me hacen mucha gracia que llevan cookies o no sé qué llevan. Y es muy gracioso. Y bueno, ahí le pongo el juego de sal. Y aquí, pues, como no podía faltar, una maceta con unas florecitas. Bueno, ahora vamos a pintar esa parte. Como veis, está en un tono más clarito. Y bueno, pues, claro que sí. Sus respectivas cortinas. Que vuelvo a repetir, si queréis que haga un tutorial de cómo se construye. Trucos para construir, etc. Porque yo sé que mucha gente esas cosas no las sabe. Dejadme en los comentarios, ¿vale? Que yo lo voy a leer. Y si os gusta y queréis, yo os haré el tutorial como siempre. Bueno, ahí estamos haciendo la parte esa de la cocina. Esa parte no es para cocinar, es para, no sé, para poner el microondas y esas cosas. Los electrodomésticos, digamos así de alguna manera. Que también está lleno de armarios también. Para guardar las cositas de la cocina. Ya me entendéis. Estoy intentando hacer lo que me salió en el otro lado. Pero es que no me salía. Y al final me sale. Como veis ahí. Es que es complicado estas cosas, ¿eh? Hacer las esquinas y esas cosas. Es muy, muy complicado. Ahí vamos a ver esto del té. La decoro con muchas cositas. Lo ve en la cafetera. Para moler el café. También pongo una máquina de hacer palomitas. Una máquina de hacer helados. Eso lo veréis más adelante. Las tacitas estas colgantes también que me gustan mucho. Son muy decorativas y muy guays. Me encantan. Las picas. Como no podía faltar las picas. Ya que no estaban en el otro lado. Están en este. Para que no se estorben, ¿sabes? Si tienes que fregar los platos, pues vienes aquí. Si no, pues te vas a cocinar para otro lado. También puse un lavavajillas. Aparte de las picas. Y también puse, bueno, los platitos estos que se supone que son los platos limpios. Que pones ahí para, cuando están limpios. La máquina de hacer helados. Y la máquina de hacer palomitas que la pongo ahí. Ese armario me sobraba. Porque ahí va como una especie de estantería pequeñita. Esta, con libros y tal. Para poder poner cosas. Todo muy bien equipado. Y bueno, aquí para que no quede feo. Pues le pongo esas dos columnas que se las voy a cambiar de color. Como veis ahora. Se las cambio de color. Y tal. Y ahí sí que van más armarios. Y la ventana. Que va justamente debajo de las picas. Vale, la ventana de esas grandes. Como veis. Lo que sí me había dado cuenta es que la pared era muy pequeñita. Y bueno. Entonces lo que hago es hacerla más grande. Sabéis que se puede... Se puede editar el tamaño de la pared. ¿Veis como me sobraba un poco de trozo? Pues la edito. Ahí estamos. ¿Vale? Ahora está editada. Es un poquito más alta. Y les pongo las persianitas estas tan chulis que me encantan. De verdad. Son unas persianitas muy guapas. A mí me gustan mucho. Son las que más utilizo yo. Aunque bueno. Estaba pensando en ponerse las de otro color. Pero bueno. Bueno. Aquí estamos pintando el exterior. Ya sabéis que el exterior. Una parte es oscura y otra parte es clarita. Vamos poco a poco pintando el exterior. Mientras que vamos haciendo también estas cosas. Y aquí estoy haciendo... Porque me había quedado muy pequeñita. ¿O no? ¿Qué es? Sí. Ahí me había quedado muy pequeña. Entonces esa parte la quito. Y para que fuera más grande. Vale. Eso va a ser el comedor. Y la parte donde estén las escaleras. También. Estoy ahí. A ver si puedo. Ahora. Que no podía cerrar eso. No me dejaba el juego. No sé por qué. Y bueno. Ahora ya está puesto. Ahora vamos con el comedor. El comedor es muy sencillo. Y también muy chulo. Y el lavabito ese chiquitito. Vale. Que eso va a ser creo que lo último que hagamos. No me acuerdo muy bien. Pero bueno. Ya poco a poco vamos acabando la casita. Porque ya nos quedará más esta parte. La parte de arriba. Y la parte final. Y ahora me va quedando menos. Es que sí. Es que claro. A mí me sabe fatal. Porque claro. Yo no pensaba que iba a ser tan largo hacer una casa tan grande. ¿Sabes? Entonces pues claro. Ahora me sabe mal. Porque yo quería. Bueno. Pues hacerlo en uno. Pero bueno. No pasa nada. No pasa nada. Porque mira. Todo se soluciona. Y ya está. ¿Sabéis? Así que bueno. Eso va a ser un balcón. ¿Vale? Tiene muchos balcones la casa. Eso va a ser un balconcito. Las columnas estas van a estar también en toda la casa. Casi siempre. Y no sé por qué. Pero siempre se me ponía en todos sitios. La barandilla. Y yo no más quería en esos dos sitios. Pero bueno. O sea. Dejar esas dos columnitas de pared. Pero bueno. Da igual. Ahí pongo las puertas. Y las ventanitas. Y bueno. Decoro un poquito. El suelo también lo pongo. Obviamente. No lo voy a dejar sin suelo. Eso sería un poco feo. Y les pongo aquí. Les cambio un poco la decoración. Y les pongo unos balcones. No. Unos bancos. Muy chulos de que damos. De tonitos así claritos. Y bueno. Las lucecitas. Y las plantitas. Y todo eso. Para que se quede más bonito. Aquí. Añado esto. En toda la casa. ¿Vale? Hay dos. Cosas de estas que no sé cómo se llevan bien bien. Ahora mismo no me va a salir el nombre. Pero se las pongo tanto en el piso este. Como en el de arriba. Y como en el de más arriba. Queda muy chulo. Queda más. No sé. Mejor. Me gusta mucho como queda. Así que bueno. Vamos a ver si. Ahí veis. Que os estoy prendiendo también arriba. Me da un aire más. Más cool. Más chachi. No sé cómo deciroslo. Bueno. Ahora sí. Ahora vamos a empezar con el comedor. Que como siempre lleva los tonitos marrones. Casi en todos sitios he elegido este color. Menos en las habitaciones de los niños. Que en la habitación de los niños he puesto otro color diferente. Un color más. Más de niños. Más. No sé cómo decirlo. Más pastel. Eso. Pastel. Un color pastel. Bueno. Ahí les pongo las cortinas. Que siempre les pongo. Son unas cortinas muy. No sé cómo decirlo. Muy. Que da clase. Tienen mucha clase esas cortinas. No sé. A mí me da esa sensación. No sé. A vosotros. Pero me gusta. Volvemos a tener la planta. Que siempre pongo en todos sitios. Es esa planta. Es que me gusta mucho esa planta. No sé. Da un aire muy chulo. Bueno. Aquí vemos la mesa que he elegido para el comedor. Para que puedan comer. Que seguramente. Igualmente. Aunque tengan esta mesa. Con estas sellas tan bonitas. Yo creo que se van a ir a comer a la cocina. Porque conociendo a los sims. Hacen lo que les da la gana. Pero bueno. Yo. Yo les hago aquí un comedor. Bien bonito. Y listo. ¿Sabéis? Bueno. Esa parte es la del comedor. Luego veremos la parte de las escaleras. Que también la decoro. Para que no se vean. Tanto las escaleras. ¿Vale? Les pongo un detallito. Muy chulo. Para. Para que se vean menos las escaleras. Así como si fueran. Ahí no sé cómo decirlo ahora. Para que sean menos vistosas. Exactamente. Eso. Es lo que yo quería decir. Bueno. Ahí veimos. Que vamos a poner. He puesto la puerta. La puerta del lavabito. De chiquitito. Que veis ahí. Y ahí vamos a poner la escalera. Que la pongo ahí. Lo que pasa. Me pasaba igual. Que con la escalera de abajo. ¿Sabéis? No sabía bien bien cómo ponerla. Pero al final se la dejo ahí. Le ponemos ahí una lucecita. Le ponemos esto. Que es lo que os estaba diciendo. Para que se vieran menos las escaleras. Le pongo aquí dos acuarios bien chulos. Para tapar un poco esa zona. ¿Sabéis? Para que no se vea tan. Hola. Hay una escalera. No. Para que sea más. Más disimulado. Con sus dos. Ventanitas. También. Más o menos. Las ventanas. También son todas. En todos sitios. Iguales. Menos en los lavabos. Que son diferentes. Pero. Claro. Normal. No vas a poner una ventana. Así de grande. En un lavabo. El vecino te dirá. Hola. Buenos días. Y tú estarás ahí en el lavabo. Hola. Buenos días. No es plan. Entonces. Pues bueno. Pues por eso. Le pongo esa. Ventana. Más. Discreta. Ahora vamos a ir con el lavabo. Que como veis. Tampoco es que sea. Que haya que hacer mucho. Pero. Me di cuenta. De una cosa. Que no veía muy de esto. Y era que. Había un error. En la construcción. Porque el lavabo. Tiene que tener como. Como un trocito. Que se metiera para adentro. Entonces. Ese lavabo no lo tenía. Entonces. Pues bueno. Tuve que. Que arreglarlo un poco. Ahí lo estáis viendo. Ese trocito. No tendría que estar ahí. Así que bueno. Ahora sí que estaba perfecto. Y bueno. El lavabo lo pinto. Desde el mismo color. Que la cocina. Que el naranjita ese. Y ahora vamos a ir con el comedor. Ahí con el comedor. Con el lavabo. El lavabo. Como veis. Es muy pequeño. Pero la verdad. Es que. Me cabió. Me cub. O sea. Hay de todo. Ahora no sé. Ni siquiera. Ni hablar. Es que de verdad. Había. Me cabió. De todo. El lavabo. Hasta una ducha. Aquí no sabéis. Donde puse la ducha. Pues si no sabéis. Donde puse la ducha. Ahora lo vais a ver. Ahí como veis. Puse los espejos. Grandes. Que me encantan. Para un lavabo. Más o menos. Cogí el mismo. El mismo. Mobiliario. Que el de abajo. Bueno. Todos los lavabos. Más o menos. Son iguales. Pero. Creo que este. No le puse. No le puse. Tanta decoración. Como el de abajo. Le puse menos. Una plantita. Y poca cosa más. La jabonera. Creo que también. Sí. La jabonera también. Ah no. El dispensador de jabón. Perdonadme. Y. La persiana. Bueno. La persiana. La cortina. Mejor dicho. Para que bueno. Se viera menos. Lo que es el lavabo. Ahora vamos con el lavabito. Que lo pongo ahí. Y. Bueno. Todo lo que. Lleva la decoración. El papel higiénico. La toalla. Todo eso. Aunque. A mí. Los lavabos tan pequeños. No sé a vosotros. Pero me cuesta mucho. Lo que es. Construir. Porque es que. No me deja poner las cosas. Como yo quiero. Y. Tenía que. Hacerlo. Desde vista. Desde arriba. La vista. Desde arriba. La ducha. ¿Dónde la meto? Ahí. En ese rinconcito. Quedaba justo. Para una ducha. Así que. Este. Ha sido. El vídeo. De hoy. Si te ha gustado. Da like. Y comentame. En los comentarios. La vez que te ha parecido. Este. Vídeo. Y si es la primera vez. Que me ves. No dudes. Suscríbete. Porque nos lo pasaremos. En grande. Y si aún. No me sigues. Por mis redes sociales. Las tienes aquí. En la cajetilla. De la información. Para que te puedas meter. Echar. Un vistazo. Y si te gusta. Seguirme. Un besito. Para todos. Y nos vemos en el siguiente. Episodio. Episodio. No. Vídeo. De Speed Build. Hasta luego. Adiós.